Pero volvamos al tercer punto de nuestro tema y hemos terminado lo que queríamos decir. Fíjense en... bueno, recojo otra vez la primera parte. Las cosas se vienen abajo y es con dolor porque las llevamos dentro. Lo digo con San Ireneo. Estas cosas que se vienen abajo, ¿saben por qué nos duelen tanto? Primero por una cosa mala y es que el hombre tiene tendencia a establecerse en chozas que le cobijen bien. Claro, nos desmontan la cabaña o el kiosco y no queremos la intemperie, esto duele. Pero hay otra cosa más seria y más bonita, San Ireneo. ¿Saben por qué nos duele tanto todo esto que se nos desmonta, economía, política, religión? ¿Saben por qué? Porque a estas estructuras que ahora se quiebran, les debemos un cierto crecimiento nuestro. A esta religión que se hunde, le debo yo ser diferente de lo que era antes. Es el perrito de mi vida, ha sido perro en mi vida, perro entrañable. Y a esta economía que se hunde, le debo yo mi supervivencia y mi crecimiento humano. No hemos pagado todos cursos universitarios con dinero, la economía. A la economía le debo yo crecimientos humanos que sin ella no tendría y se me hunde. Claro que me duele. Y a la iglesia, di lo que quieras, es cuando un ser querido se te muere, se te va tu padre, lo ves muerto y dices, algo ha muerto dentro de mí. Y es verdad. Yo le debo una dimensión mía a mi padre, muy grande por cierto. Le veo muerto y me duele. Esto está sucediendo hoy, fíjate. Lo cual es bueno. Pero ahí hay un punto no solo de sufrimiento, sino de pensamiento, de reflexión. Sufro porque se me muere el perrito, a brevio, el canario que me cantaba las mañanas se me ha muerto. Es la economía, la política, la religión, lo que quieras que hemos vivido todos. Se me muere y tengo dolor. Segundo. Ahora, el otro lado. Se me muere algo, y por eso me duele, a lo cual yo debo un crecimiento humano mío. Pero no hemos dicho que cuando yo crezco no puedo crecer sin que crezca en mí la tierra y el cielo. Y ahora estoy diciendo que yo he crecido gracias a cosas que mueren. Porque justamente estas cosas que mueren no son la tierra y el cielo. La tierra y el cielo que yo espero se logra gracias a las cosas que se mueren. Porque si no se murieran ellas serían el cielo y la tierra. Esperamos. Y no lo son. Con lo cual, quiero decir, que la creación, además de salvarse en mí, tiene la gran ventaja de que al salvarme, el perrito que se me ha muerto, me ha hecho dar un paso hacia adelante, al salvarme, él desaparece, haciéndome el favor de decirme, yo te he salvado un paso de tu vida, pero yo no soy la salvación. Con lo cual te empuja a seguir. Y compras otro perro, eso es todo. Otro perro que es otra cultura y otra forma de religión, etc. ¿Te das cuenta lo que esto significa? Todas las cosas, todas, están en ti, toda la creación, empuja dentro de ti para que des un paso. Sabiendo ella, la creación, que si tú das este paso, también lo da ella contigo, que te necesita para darlo. Y que al darlo contigo, al seguirte hacia adelante, deja restos de sí que ya no valen, hacia atrás. Bueno, y si esto es así, lo dice el cristianismo, lo he dicho de una forma estridente, y es la siguiente. Cuando tú te mueras, ¿qué pasa? Pues que tú te mueres y en ti se mueren todos los perritos que has tenido. O no, tú te mueres. Y tú que te mueres, debías dimensión de tu ser a las estrellas, o no. No le deben ustedes todo mucho a las estrellas. Al sol es una estrella, no le debemos nada. Empezando de la clorofila para arriba, todo, la vida, la vida. Sin el sol no habría vida. Ya, mira, o sea que el sol está dentro. Hay quien tiene el sol dentro y hay quien es un sol. Esto es más todavía. El sol está dentro y cumple su misión dentro. Así que las estrellas me han hecho caminar. Les debo muchas dimensiones mías a las estrellas. Y al agua del río, y al agua del mar, y a la montaña, y al canario que canta, y al perrito, y al amigo que tengo, y a la familia, etc. Y a la sociedad. Cuando yo me muero, todo esto se muere en mí, todo esto vivía dentro de mí. Cuando yo me muero, resucito. ¿O no? Cuando muero, resucito. Morir es acabar de ser finito, el vasito, y empezar a ser infinito. Pero no pueden convivir finito con infinito. O finito o infinito. Si lo infinito me llega, lo primero que hace es romper lo finito. Claro, esto es la muerte. La muerte es que lo finito termina porque lo infinito llega. Es decir, que cuando yo muero, resucito. Y acabo de decir con San Ireneo que todo esto que he dicho, que son dimensiones de las cosas en mí, todo lo que ha caminado dentro de mí, resucita conmigo. De forma, cuando yo resucito, en el momento de morir, resucita conmigo todo aquello que ha sido mi vida. Evdokimov, a quien leí, no sé si este año o el año pasado aquí, dice que cuando Dios amase el cuerpo de mi resurrección, el día de mi muerte, esto se hace en un instante, porque claro, no es mi cuerpo muerto el que resucita, es mi cuerpo total. Cuando Dios amase mi cuerpo, el cuerpo de mi resurrección, en el momento de mi muerte, el cuerpo que Dios me da es la cosecha, la suma de toda mi vida. Ya está. ¿Y toda mi vida qué es? El perrito, el canario, la montaña. Y dice Evdokimov, un pensador ruso, teólogo, cuando Dios amase este cuerpo mío para la eternidad, y me lo dé entero, todo mi cuerpo, este cuerpo estará amasado de tal manera que a Dios, cuando me amase en la masa, no se le irán entre los dedos ni una lágrima de mi vida. Tiene cuidado Dios para amasar un cuerpo, en el instante de resucitar, que es cuando te mueres, insisto. Ni una lágrima de mi vida, ni la primera sonrisa, fíjate, ni la primera emoción de mi juventud, ni la primera nevada que quedó en mí como fija, ni el primer atardecer que me conmovió las raíces, ni el primer concierto, ni el primer amor de mi vida, ni los amigos. Todo esto me lo amasa Dios con infinito cariño y me lo da, hecho cuerpo, para siempre. Bueno, pues en el cuerpo que Dios me da para la eternidad están todas las vivencias de mi vida, el perrito, el canario, la nevada, la montaña, todo. Es decir, cuando yo resucito, todo esto resucita conmigo. Pero, cuando yo me muera, todavía quedan cielo y tierra, ¿no? Por aquí, pino, sí. ¿Qué sucede? Pues la escatología cristiana es muy buena, dice, mira, cuando el hombre, Pepe, este de aquí, resucita, entra en la eternidad, este hombre, y con él entra todo el bloque de sus vivencias en el cielo y en la tierra. Y resucita a este hombre. Pero la resurrección en la eternidad es acumulativa. De forma que, supón que tú también, uno de los crecimientos de tu vida es el hijo que has tenido, o el nieto que has tenido. Tú te vas y queda el nieto. Pero este nieto te ha puesto ternura en tu ser, gracias a tu nieto eres más tierno. Tú has resucitado, ya estás en la eternidad. Es decir, cuando llegue tu nieto que se muera, y entre la eternidad llega algo de ti. Tú sigues resucitando en tu nieto. Y cada crecimiento que hace la tierra, gracias a los hombres que están en la tierra, es un crecimiento hacia la eternidad. Lo cual quiere decir que tú, desde la eternidad, vas recibiendo la conquista de la tierra, que se está haciendo constantemente. Y se va creando junto a ti, y dentro de ti, el cielo nuevo que se crea, gracias a todas las acciones de los hombres. Es decir, que el hombre muere y resucita. Pero no acaba de resucitar hasta el esjatón. Hasta que todas las cosas, gracias al esfuerzo del hombre, creen para siempre un cielo nuevo y una tierra nueva. Ahora se entiende lo que eso quiere decir. Hemos necesitado una hora para explicarlo, ¿verdad? Ahora se entiende. Yo resucito, y resucito yo. Pero yo no acabo de ser yo hasta que todo el cosmos llega a la resurrección. Así soy de grande. Necesito, para acabar de resucitar, que es la gran dimensión del hombre, toda la tierra y todo el cielo, como los he necesitado en mi vida. Insisto ahora. Y si yo, para acabar de resucitar, que es la felicidad suprema, lo infinito, necesito todo el camino logrado hasta el final, y no acabaré de resucitar hasta dentro de millones de años en que la tierra llegue resucitada y nueva, y llegue el cielo nuevo a la resurrección. ¿Cierto? Es así. Vuelvo a las preguntas. Si yo no puedo acabar de resucitar sin la tierra, ¿qué explicación daré de los bosques que he quemado? ¿Qué explicación daré del lago de los ríos que he enturbiado? ¿Qué explicación daré de la ilusión de los niños que he matado? Y eso nos toca a los humanos de hoy. Estamos aplastando creación y humanidad constantemente. Es decir, estamos comprometiendo, no sabemos cómo, de alguna forma, la dimensión total de nuestra resurrección personal. Uno no puede resucitar sin que resucite el cielo y la tierra enteros. Y los necesitamos y los postularemos. Y la bondad de Dios hará que de alguna forma, a pesar de nosotros, lleguen también. Pero esta es la responsabilidad del hombre. Y ahora, termino. Como terminó el curso, lo quiero terminar solemnemente, solemnemente, casi con una oración sálmica. Y es lo siguiente. Cito a San Agustín, que es uno de los hombres que mejor han visto la dimensión de la eternidad. Si es verdad que lo que esperamos es un cielo nuevo y una tierra nueva que han sido conquistados gracias a la novedad constante del hombre que soy yo, a lo nuevo que crece dentro de mí, me pregunto, muy bien, pues supongamos que llega el día, no tanto de mi resurrección, cuanto de mi resurrección escatológica y final, en que ya se da que todo aquello que ha contribuido a que mi vida sea mi vida y a que yo sea yo, al final logra su verdadera meta y gracias a mí y a todos los hombres llega a su fin. Entonces, se produce un cielo nuevo que no podemos imaginar, pues nos desborda, y una tierra nueva, y todo lo que hay por el orbe y por los espacios, y una tierra nueva que tampoco podemos imaginar, pero que es fruto nuestro, la hemos salvado nosotros. ¿Qué sucederá entonces? Dice San Pablo, que Dios será todo en todos. En cada cosa, el cogollo total es Dios, con lo cual el templo no es necesario. Ya, ya se encuentran. Y segundo, y cuando Dios es todo en todos, ¿qué sucede? Pues sucede la armonía de los universos, el cántico universal que vio Tellar de Chardin. No se puede decir de ninguna manera la convivencia, ¿cómo será esta convivencia? ¿Estaremos cercanos, lejanos? No, la convivencia es una armonía, un acorde, un acorde. ¿Estaremos de acuerdo, acordes, con las estrellas, con el cielo y con la tierra? No, estamos de acuerdo, ahora disentimos y disonamos. Será un acorde. Es decir, cuando el cielo nuevo y la tierra nueva estén conquistados por el hombre nuevo, en la eternidad, en el escatón, lo único que podemos imaginar será que todo será un interminable cantar en una armonía que Platón vio de las esferas, los que conocen latín, si no a Platón, conocen a Cicerón, el Somnium Scipionis, y dice Scipión a su nieto, es que las estrellas hacen un acorde, sois vosotros los de la tierra, los que no oís el acorde. Pero esto suena divinamente, no te puedes imaginar. Bueno, y esto son las estrellas de los paganos, que son las mismas, pero vistas por paganos. Cuando uno es cristiano y lleva todo esto hasta la eternidad, entonces está claro que lo único que sale de ahí es una inmensa sinfonía de todo lo creado, pero en el cual el hombre es una nota, una vibración, una frecuencia de onda que encaja perfectamente en la frecuencia de onda del universo. El día que se logre esto, esto es lo que estamos logrando ahora en este momento de derrumbamiento de estructuras, el día que se logre esto, todo, el cielo, la tierra y el hombre, serán un interminable cantar.